Las enfermedades respiratorias están a la orden del día y ya entre tanto virus que circula por la ciudad, contagiarse de alguna gripe o tos pudiera ser un golpe al bolsillo y a nuestra economía, si se atiende todo esto en un consultorio privado. La falta de seguro social, las largas filas o simplemente evitar perder mucho tiempo provocan que algunos tapatíos recurran a las consultas médicas con un particular. Los precios de cada tratamiento varían entre una enfermedad y otra, además del consultorio y el tipo de medicamento que se receta. De acuerdo a una lista de precios consultadas por el equipo de Quiero TV, a tres farmacias distintas, el costo de cada enfermedad queda de la siguiente manera. Si es gripe común, el gasto estará ya con la consulta médica incluida entre los $200 a $350. Si la enfermedad es infección de oído o garganta, el gasto será de $250 a $700. Esto incluye la consulta y dependerá del tipo de antibiótico que se ha recetado. Si es COVID-19 o influenza, el tratamiento incrementa su precio hasta $1,000. Y si se llega a complicar la enfermedad, su costo se eleva entre los $3,000 a $5,000. Además de que no incluye el costo de la prueba de detección. En esta temporada, las atenciones médicas por alguna enfermedad respiratoria se incrementa entre un 60 y 80%. Las enfermedades más recurrentes, esto de acuerdo a servicios médicos municipales de Guadalajara, son influenza, rinofaringitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Con imágenes de Federico Monclova, Guillermo Silva, Quiero TV.